... Thorman Uno de los reyes de YouTube Qué bonito Uno de los jinetes, yo te considero así ¿Jinete? Uno de los jinetes de YouTube Creo que la verdad es que me dicen algo así, un jinete, qué bonito Creo que hay unos cabecillas en YouTube ¿Te consideras uno de ellos? No ¿A quién consideras, a nivel nacional, como los líderes de YouTube? A nivel atemporal, Rubius Y a nivel actual, bueno, a nivel de ya bastantes años, Auronplay Y... Willyrex Vegetta Y a nivel actual, el nuevo Rey supremo de YouTube Y de todo este mundo Ibai ¿Y a todos los que acabas de nombrar, te gustan? ¿Te gusta su contenido? Algunos más que otros Pero en general no los consuman y me encantan Pero sí que es verdad que prácticamente todos ellos Tienen... Tienen muchísima personalidad Y muchísima potencia para el target al que están dirigidos ¿Quién te gusta a ti de YouTube? Pues de todos los que hemos hablado, personalmente Para mí, el mejor como... En todos los aspectos Lo que se tiene que considerar un influencer, un youtuber y tal Para mí es el Rubius ¿Y tú? Pero tú no consumes lo que hace Rubius No, 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 he consumido algún vídeo En algún momento Y cada vez que he consumido alguno de sus vídeos He... he podido apreciar que Para mí, bajo mi punto de vista Es el mejor de... de este mundo O sea... Sin... sin gustarme, eh ¿Crees que es un tío inteligente? O sea, sin gustarme de sentido Sin gustarme todos los vídeos y su modus operandi, ¿no? Porque hay algunos vídeos concretos que sí me han gustado mucho Pero sí que es verdad que Bajo mi punto de vista creo que es mejor ¿Crees que Rubius es un tío inteligente? Muchísimo Muchísimo Mucho más de lo que puede apreciar cualquier persona Que lo tacha O que lo simplifica todo En el típico chavalín Que... que gana mucho dinero haciendo tonterías Es mucho más profundo que eso ¿Qué pasa... ¿Qué pasa con los youtubers? Que normalmente... Siempre acaban... Teniendo opiniones parecidas Por ejemplo, los youtubers, normalmente, nunca consumen a otros youtubers Nunca consumen videos Esto es así, ¿no? Normalmente... En mi caso seguro Porque yo no consumo absolutamente nadie Pero a nadie... Más allá de haber visto algún vídeo concreto O sea, yo por ejemplo no... Pero he visto bastantes vídeos tuyos Y... En ese sentido pues... Yo personalmente puedo hablar de mí Porque es el caso que conozco Sí que es verdad que no consumo youtube Pero sí que es verdad que conozco muchos youtubers que suelen consumir O sea que depende del youtuber en general ¿Tú consumes mucho youtube? No No es verdad Estamos los dos iguales Sí... Veo, de hecho... Lo poco que veo, veo porque hice amistad con algunos de vosotros Y bueno, antes... A ti, a ti, párrako, sí que os veía antes Y ya lo sabías además Pero, por ejemplo, a un tío blancoitero, a Sergio Empecé a verle desde que le conocí y tal Y sí que me gusta el contenido que hace porque es bueno Y... Y... Y aprendo alguna cosa de él Que además eso me lo... Me lo da poca gente Que me aporten ciertas cosas que me interesen Para lo que yo hago después Sí Hace un contenido, Sergio Sí, sí, además es... Uno de los mejores comunicadores de... De ese estilo de vídeos que he conocido Sí, sí Mucha gente... Mira solamente el personaje Y... Y ve como... El típico tío que va en contra del feminismo Y bla 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 Y... Y hay mucho... Mucho trasfondo adentro de... Tanto en el estilo de vídeo de... El tío blancoitero Tanto en eso como en... Su conocimiento Que es un tío muy inteligente Y tiene mucho, mucho, mucho conocimiento ¿Crees que Youtube... Nos... Aboca a la depresión? Sí Sí ¿Por qué? ¿Qué pasa? Es cuestión de tiempo A todos, ¿no? Es cuestión de tiempo Lo que pasa es que mucha... Mucha gente... Bueno, obviamente también depende De la fuerza que tenga cada uno Pero claro, yo he hecho mi vista atrás Y me veía como... Como una especie de superhombre A nivel de fuerza psicológica y mental Y... A día de hoy estoy muy fastidiado Y a día de hoy estoy un poco mejor que antes Pero es que he pasado un par de años o tres ¿Ahora estás fastidiado? Estoy un poco fastidiado pero... Vamos... Un 1% de lo que he estado hace... De hace tres años para... Justo antes de venirme a Sevilla Mi última etapa en Madrid Ha sido de... De que no quiero ni siquiera hablar de ese tema Porque... Me pasaban muchas cosas por la cabeza Y he hecho... Cosas bastante... O sea, estaban muy jodidos Y tú crees que eso es por Youtube No lo creo... Por esta vida... No saben del Youtube... O sea, al final... Youtube es nuestra principal plataforma Para muchos de nosotros Pero al final tenemos redes sociales Tenemos también... Tengo un canal streaming O sea... Al final simplemente por... La exposición dentro de este mundo, tío... Quema mucho... Sobre todo por la montaña rusa de emociones Que estamos viviendo constantemente, tío De repente... Siempre he pensado que el ser humano... Tenemos... Necesidad de tener una cierta estabilidad Para estar psicológicamente bien Y... Y... Este... Este mundo... Yo creo que... A nivel de estabilidad psicológica Es... Lo peor... Lo peor con... No sé... Habrá que ver otros trabajos Pero... Yo creo que... De todas las cosas que he conocido Puede ser de lo peor, tío Nosotros siempre necesitamos... En la vida... Se supone que necesitamos un cierto reconocimiento ajeno Y es algo natural... De hecho es algo animal Si... Quieres gustar... O quieres llamar la atención a... A... A otra persona... O a... Las redes sociales... Yo creo que... Que... Que retorcieron todo esto... Y que... Y que... Están rompiendo la naturaleza... Sí... Propia de ello... La gente hoy... Quiere ser tan sumamente visible... Que se está volviendo incluso... Invisible... Precisamente por eso... Creo... Y a lo mejor es... Eh... Que cuando alguien sale al estrellato... Como un youtuber de los grandes como tú... Y adquirís ese nivel mediático... Seguramente sea un subidón... De adrenalina... Un subidón de emociones... Y se confunda... En ese aspecto... De decir... Estoy a tope... Y mi felicidad... Es por esto... Si me quitas esto... Me quedo sin felicidad... Sí... Probablemente... Puede ser por eso... Sí... Es un cúmulo de factores... Realmente... No... Al final... No solamente es estabilidad psicológica... O sea... Es claro... Obviamente estamos hablando psicológicamente... Pero... Dentro de lo psicológico... Entran muchos factores... Tanto la fama... Como el dinero... Como... O sea... Cuando tú... Realmente... Que es mi caso... Ya... Vas a toda tu... Tu vida económica... En este mundo... Pues... Cuando... Ves que se tambalea... O que de repente metes un gajón... Sobre todo... Cuando metes un gajón... Por culpa de las plataformas... En concreto... Porque al final... Youtube... Tiene una cosa... Muy curiosa... Que... Tiene un algoritmo... Muy complejo... Algoritmo entre comillas... Porque... Ya... Dice que es una... Bueno... Pues llamamosle... Algoritmo... Tiene un algoritmo... Muy complejo... Que... Básicamente... Dependiendo del momento... Decide... Destruir... Y... Y... No sé la palabra... Y... Como hacer crecer... Como... Sí, sí... O te dispara... O te consume... Exactamente... Algunos... Los destruye... Y a otros... Los lanza hacia arriba... ¿Sabes? ¿No? Entonces... Depender de... Un... Tercer factor... Y no solamente... De los gustos del público... Entre comillas... A veces... Te crea mucha inseguridad... Tío... A la hora de poder... Ver el futuro... Y ver qué vas a hacer con tu vida... ¿Merece la pena depositar todo eso en la gente? Es que... Como te digo... No solamente lo depositas en la gente... Lo depositas también... La gente debería de ser el factor más importante... Pero realmente el factor más importante es... Dentro de YouTube... Concretamente en YouTube... Es... El algoritmo de YouTube... Lo que a él le plazca... YouTube no es nada agradecido... No, no... Para nada... Realmente el problema de YouTube... Es que no puedes... Leer... No puedes leer lo que piensas... O sea... Ya te digo... Literalmente... Por mucho que tú le gustes a la gente... A no ser que ya seas un nivel muy, muy, muy alto... ¿Vale? Pero... Cuando digo nivel muy alto... Me refiero a Rubius... O... YouTube... Decide... A quién mostrar... Los vídeos... Y a quién no... Incluso decide... A qué suscriptores... Mostrar los vídeos... O quién no... Qué es lo que quiero decir con esto... Que si a YouTube le da la gana... Y de repente... Por lo que sea... Hayas hecho algo... Que sin querer hayas hecho mal... Suele tomar decisiones muy radicales... Y... Dice que tu vídeo... A lo mejor estás en la nube más grande del mundo... Y que estás... Súper alto... Con muchas visitas y tal... Y de repente un día... No muestra tu vídeo a nadie... A nadie literalmente... Y es como... Tío... O sea... Eh... Por lo menos muéstralo a los suscriptores... ¿Sabes? A la gente que está interesada... No lo muestra a los suscriptores... Y los suscriptores... Al ver que... Cree... Que no has subido ningún vídeo... Se olvidan de ti... O sea... Al final... No solamente tienes puesta depositada... Depositado... En el trabajo normal... A ver... Eh... Es una pregunta bastante tramposa... Eh... Bastante cruel... No... A ver... Sinceramente... Obviamente... Mmm... YouTube también tiene una cosa... Que no se puede explicar... Hasta que no estás dentro... A mí me gusta mi vida en YouTube... Me gusta muchísimo... No me gusta... Te entiendo... Psicológicamente... Sí... No me entiendes correctamente... No me gusta... Psicológicamente... Cómo me encuentro en determinados momentos... ¿No? Pero también... Cuando llevas mucho tiempo... Como es mi caso... Que llevo ya 8 años... Viviendo... Entre comillas... Viviendo de esto... Porque los primeros años... La verdad es que no... No viví demasiado de esto... ¿Sabes? Pero ya los últimos 6 años... El caso es que... Cuando ya te... Estás como... Lo tienes... Asentado como estilo de vida... Es muy complicado huir de él... Y de hecho... La inseguridad tan grande que me causa... El pensar... Que yo soy programador informático... Que a lo mejor pueda dedicarme a otra cosa... Alejado del mundo de YouTube... Y... Volver a mis raíces... A ver... Mi objetivo principal en la vida... Es ahorrar dinero... En todo este mundo... Y algún día... Formar mi... Mi propia empresa videojuegos... Ha habido algún intento... Bastante... Inoportuno... Y... Mal construido... De hacer esa empresa... Pero... No... No sigo... No renuncio a ese sueño... Entonces... Mi principal objetivo ahora es crecer... Hacerme fuerte... Hacerme fuerte también psicológicamente... Para aguantar... Todo lo que YouTube conlleva... Que es bastante duro psicológicamente... No físicamente... Siempre lo explico... Porque hay trabajos que son muy duros físicamente... Pero psicológicamente es muy duro... Y... Cuando ya tenga... Un dinero ahorrado... Ya me encuentre con suficiente... Fortaleza... Para arriesgar... Pues ya... Pues ya... Intentar... Porque también... Está videojuegos... Que es el sueño de la vida... ¿Crees que se va a acabar el mundo dentro de poco? Esa pregunta... Ese cambio de pregunta radical, tío... Ehm... No lo sé... Ojalá fuera... ¿Dónde ves a la humanidad dentro de 50 años? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Dentro de 50 años? Es que es una pregunta muy curiosa... Muy curiosa... Teniendo en cuenta... Que no tiene nada que ver... Con todo lo que hemos estado hablando hace dos segundos, tío... Pero a ver... Me has... Me has... Me has roto el cerebro, tío... Me has hecho un cortocircuito... A ver... ¿Cómo? ¿Dónde lo veo, tío? Si quieres te pregunto de política... No, no... Está bien, tío... La cosa es que ha sido un cambio muy radical, tío... No, a ver, tío... Si es que es verdad que... Todo lo que acabamos de vivir... Con el tema del... Yo se puede decir, ¿eh? Por cierto... ¿Se puede decir? Sí... Lo digo por si quieres que lo nombre o no lo nombre... Sí... Pero bueno... Sí... Todo lo que estamos viendo ahora... Ehm... Creo que va a cambiar mucho... A corto plazo... Porque creo que a medio y a largo plazo... No va a cambiar tanto... Pero va a cambiar mucho a corto plazo... Todo lo que... Toda la forma de ser de la sociedad... Sí que es verdad que... Sobre todo... Nos espera un... Un primer periodo bastante jodido... Bastante jodido... Y... Y... Y de muchas protestas... De mucho odio... Vamos a ver odio por todos lados... ¿Más? Mucho más odio... Pero a niveles absurdos, ¿eh? Muy radicales... Ahora que la gente va a empezar a salir a la calle... Y... Va a ser bastante duro, tío... ¿Por qué odio a la gente tanto? Ojalá lo supieran... Pero... ¿Tú odias? Yo la verdad es que no odio mucho, la verdad... ¿A nadie? No, no... Tengo mis momentos de... De... Ofuscarme... Y de... Y de cabrearme... Y decir... Estas gentes tontas que están haciendo, ¿sabes? ¿No? Odio a la gente como te comento de forma negativa... No... No... Me da más tristeza que otra cosa, sí... Más tristeza... Así que es verdad que... Ha cambiado esa forma de ser mía... Con el paso del tiempo ha cambiado mucho... Porque al principio era más... Más... Chulo, ¿sabes? Pues no me das... Que este se ríe de mí... Ya le escribo y... Eres un facha, ¿no? Sí, soy facha... Me considero facha y rojo... Es que... Eres un facha... Sí, sí, sí... Por último vídeo... Exactamente... Eres muy facha... Sí, soy... Estás sufriendo un poco un canal... Lo que sufro yo cada semana, ¿eh? Tal cual... ¿Te sientes bien? Es duro... No sé, tío... ¿Quieres ponerte unas mechas quizás? No, tío... A ver... Me estoy ahora metiendo en el gimnasio... Y ponerme también las mechas, ¿no? Para... Quitarte un poquito... No voy al gimnasio, ¿no? Ya... Lo tuyo es natural... Hay algunos que no tenemos esa suerte... No, tío... Nos lo tenemos que currar, tío... Porque me toco mucho... Sí, sí... Sí, en serio... No es broma, ¿eh? Entiendo, tío... Me gustan... Los... Los pocos cambios radicales de... De conversación que estamos teniendo, tío... ¿Te tocas mucho? Yo la verdad es que... En este... En este confinamiento, sí... Ah... ¿Y antes no? No, antes no, la verdad... Antes... Lo justo y necesario... ¿Una vez al día? Sí, más o menos... Y... ¿Durante el confinamiento? Eh... Tres... Un para... ¿Un para? Sí, quizás sí... Y ahora con el tema de las fases... Hubo desescalada también... La verdad es que no... No ha habido desescalada en esa... ¿Incrementaste la actividad sexual de las razas en Youtube? Eh... No... De hecho... Esto es una cosa que la gente no entiende... Pero... Ligaba antes... Ligaba más antes que el de Youtube... Que... Que en la época de Youtube... Eso sí... ¿Crees que... El hecho de que... De que salgas en Youtube... Pueda echar atrás a mucha gente... A la hora de que te... Vayan a querer hablar... O que tengan la intención de decir... Me llama la atención de alguna manera... Y que se echen atrás porque... Precisamente porque seas alguien conocido... A ver... Te repito porque... Imagínate que estás en un bar... Sí... Y una chica... Te mira... Sí... Y te quiere... Te quiere ir a hablar por lo que sea... Y por el hecho de que seas famoso... Sí... Se echa atrás... Sí... Me ha pasado... Me ha pasado muchas veces... Y eso es una inseguridad real de muchas chicas... Es una inseguridad muy grande... De que no se tiene... Y además en este momento de... Este contexto... De tanto feminismo y tal... Lo... Lo viven mucho más... De... Que no quieren quedar como una chica... Que solamente se interesan por un chico... Porque sea famoso o lo que sea... Y... Y... Y solamente eso ya... Bloquea completamente la posibilidad de que... De que... De que esa chica tenga algún interés por ti... ¿Cómo es culo? He comido culo... He comido culo... ¿Y a ti? También... ¿Y qué tal? Habla... Habla la gente... Porque la gente tiene que... Tiene que aprender esto... Hay mucha gente joven que te está viendo... Que no comió culo... Eh... Hay muchas cosas... Por probar... O sea... Por probar que no quede... La verdad es que fue hace mucho tiempo... Y... Y... Soy de experimentar... Lo que sí que le puedo decir a la gente... Es que en esta vida hay que experimentarlo absolutamente todo... Y... Ya después... Elige las cosas que realmente te gustan... Aunque... Sean tabú muchas de ellas... Todo lo que se te pasa por la cabeza... Y tengas mínima curiosidad... Recordad que solamente se vive una vez... Intentad probarlo absolutamente todo... Y ya después... Lo seguís haciendo o no... Dependiendo de cuanto os guste... Pero... Probarlo todo... Hay un poni cerca de tu casa... Es tuyo... No... Hay mucha gente que te considera un genio... Tú lo sabes, ¿no? Y a mí y a otros muchos youtubers... Pero hablamos a ti... Vale... Tú eres consciente de que hay mucha gente que te considera un genio... Sí... ¿Por qué crees que te considera un genio? Sinceramente... Me gusta que me digan genio... De la manera que me lo dicen... Porque estoy completamente seguro... De que la mayoría, por lo menos... No lo dicen... Al pie de la taza... No creen que verdaderamente sea un Mozart... De la época actual... Porque... Por supuesto... Yo no me considero un Mozart... O sea... Para mí Mozart o Beethoven... O... Muchos grandes genios que han habido... O que se han considerado genios... Sí que sí que han sido genios... Vale... Otros no... Vale... Pero... ¿Y crees que ellos se consideraban genios? Eh... Posiblemente sí... Mozart desde luego que sí... Beethoven a lo mejor no... Pero... A mí me gusta más Beethoven que Mozart... Pero bueno... A mí también... Sí, ¿no? Genial tío... Pues el caso es que... Yo personalmente no me considero un genio... Sí que es verdad que... Me considero una persona inteligente... Muy poco lista... Soy... Aunque sea... Aunque en definición de la RAE sea un término casi sinónimo... Entiendo... Perfectamente... Hay que separar tipos inteligentes... Pues... Creo que soy una persona muy inteligente... Y ahí se acaba toda mi... Mi no humildad... Y... Soy muy poco listo... Soy muy poco listo... Pero sí que es verdad que... Años luz de ser un genio... No soy ningún genio... O sea... Las cosas como son... Pero me gusta lo que... En el momento del tema actual me gusta que la gente lo diga... Porque es una manera de hacerte sentir... Bastante bien... Que estás haciendo buen trabajo... Que... Que es lo que... Que lo que estás haciendo tío... De verdad... Está llegando a cierta gente... Yo creo que el tema de las redes sociales... Y la... Y la... Los hábitos de vida que hay hoy en día... Están haciendo que la gente no desarrolle la... Inteligencia emocional... Y sin... Inteligencia emocional... No se sabe... Se pierde la... 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 La capacidad de separar... La tragedia... De la parodia... Sí... Pero es que también es muy ambiguo eso de... De decir la inteligencia emocional... Bajo mi punto de vista... Porque... Lo que a ti te puede parecer inteligencia emocional... A otra persona... La inteligencia emocional... Le puede parecer que... Te estás viendo de una cosa de la que no se debe reír... Tú no tienes... Inteligencia emocional... Y esa persona... Considera que sí tiene inteligencia emocional... No sé si me... ¿Entiendes? Sí... De ahí hay una línea muy delgada tío... Y muy compleja tío... Muy muy compleja... Yo creo que... A ver... Mi filosofía... Tengo una filosofía muy clara... Y mi filosofía es... Eh... No ofenderme por absolutamente nada... A no ser... Que piense... Que esa persona está intentando ofenderla... Es complicado así... De... De entender... Pero yo cuando... Yo por ejemplo... Si hago humor negro... Si hago una ironía... Estoy... Estoy queriendo ofender... Eh... Quiero ofender... Personalmente... O sea... ¿Quieres ofender en qué aspecto? Porque yo personalmente... Yo nunca quiero ofender... A mí... O sea... Mi mundo idílico... Y el real... Sería que... Todas las cosas brutas que hago... La gente las vea... Y se ría... Y no se enfade... Si no ofensan... No hay humor negro... No existiría... Aunque tú sepas... Que... Ese humor... Va a ofender a gente... Mi intención directa... Podéis creerlo o no tío... No es... Ofender... Te voy a pedir que nos toques una canción... Tío... Con la guitarra... ¿Tienes ahí una guitarra? Pero me tienes que decir tu canción... Y tengo que sacarla... Porque ya no me acuerdo ninguna... Yo creo que... ¿Cuál consideres que fue la más épica? La que más... La más significativa en tu canal? Soy Cani, ¿no? Soy Cani... ¿Tocaríais un poco de Soy Cani? Bueno... Yo soy Cani... Cani, Cani, Cani... Yo soy Cani, 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 Cani... Yo soy Cani, 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 Cani... Yo soy Cani, 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 Cani... Hola... Soy... Su morenito 19... Y aparte de ser Cani... Soy el niño al que tú quieres... Jajajajaja... 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 Qué mal, tío... Uff... Esto es oro... Esto es oro para el canal, ¿eh? Hijos de put... Eres un puto crack, tío... Gracias por invitarme a tu casa... Nada, es un placer... Un placer es mío, amigo... Vale... Dí las preguntas, las hago yo... ¿Eh? ¡Cantajado! 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 ¿Eh? ¡Sí! 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 Jajajaja... ¡Eres un засня del enemigo! www.zasando trovamos canales...